Un poco de todo es un canal de YouTube que recopila vídeos interesantes de internet o páginas web curiosas. Cada día hacen un vídeo con material muy variado. Es genial descubrir cosas tan diversas e interesantes. Así que, ¿por qué no ayudarles un poco, haciéndoles una intro especial con algunos vehículos de Tecnicar? Lo primero era conseguir que el logo del canal tuviera un tamaño adecuado para la escala de los vehículos e imprimirlo. Después, había que recortar el logo en tres partes, que se colocarían encima de tres vehículos diferentes. Y luego, hubo que hacer varias pruebas para encontrar la posición más adecuada. Los vehículos son de tipo Car System, que es un sistema filo guiado, en el que la dirección delantera tiene un patín con un imán para que pueda seguir una varilla de metal que queda oculta. Además, el motor eléctrico se puede detener utilizando un interruptor RID, que se activa con un imán. Tras unos últimos toques finales, ya se puede grabar la toma final del vídeo. Y después, solamente falta el proceso de edición para terminar la intro de Un poco de Tecnicar. Un poco de Tecnicar. ¡Gracias!